Desde finales de los 80 y durante la década del 90, todos estuvimos obsesionados con los dinosaurios. Esas bestias prehistóricas que dominaron la tierra en un pasado muy lejano y que en nuestras décadas favoritas tuvieron sus propias películas, revistas y videojuegos. Hoy, en las retroventuras, el furor de los dinosaurios. ¡Empecemos! Los dinosaurios encontraron su lugar en el cine desde la invención del propio cine como lenguaje. Una de sus primeras apariciones fue en el film Brute Force de 1914, producido y dirigido por D.W. Griffith. Y de ahí en adelante, la cosa no se detuvo. Si bien muchos de nosotros recordamos la fiebre y el fanatismo por los dinosaurios como un fenómeno icónico de los años 90, la verdad es que la génesis de esa moda comenzó a tomar forma a finales de los 80. En 1985, se puso al aire el especial de televisión titulado Dinosaur, un documental presentado por Christopher Reeve e ilustrado con animaciones tipo stop motion producidas por el gran Filthy Pet, el mismo artista visual que había trabajado animando criaturas y vehículos en Star Wars y aún mejor, quien fue unos años más tarde el que le dio vida al ED-209 en Robocop y luego a los dinosaurios de Jurassic Park. Quienes hayan visto con atención los movimientos del ED-209, notarán una llamativa similitud con la cadencia de las animaciones de estos dinosaurios, algo totalmente lógico. Fueron creados por el mismo animador con las mismas técnicas. En septiembre de 1987, llegó a la pantalla de los televisores norteamericanos una serie animada que tuvo una sola temporada pero 65 capítulos y se tituló Dino Saucers o como la conocimos en Latinoamérica, Dinoplatíbolos. Éramos cuatro adolescentes como cualquier otro, hasta que un día conocimos nuevos amigos en las afueras de la ciudad. Se hacían llamar Dinoplatíbolos. La serie fue creada por la empresa Dig Animation y nos llevaba directamente a disfrutar las aventuras de un grupo de jóvenes que aliados con los Dinoplatíbolos del planeta Reptilón intentaban combatir a los tiranos, un grupo de dinosaurios malignos que buscaban destruirlos. La perfecta combinación de criaturas prehistóricas con artefactos y vehículos hiper futuristas. Todos deseábamos tener los muñecos de esta serie, pero en su momento no existieron. Bueno, más o menos. La empresa Gaslighti, que no se perdía en un solo negocio, consiguió los derechos y puso a la venta estas figuras exclusivamente en territorio brasileño. En noviembre de 1987 llegó a las bateas de los videoclubes un VHS titulado Dinosaurs. Se trataba de un mediometraje protagonizado por Fred Savage, el chico de los años maravillosos, en el cual, además del clip musical animado Mesozoic Mind, también se podía ver el cortometraje Dinosaur del director Will Binton, una pieza audiovisual espectacular que había sido creada siete años antes y que consistía en animaciones creadas con la técnica stop motion utilizando masas de distintos colores. Una verdadera obra de arte que gracias a su preciosismo visual y a su poder de síntesis, se ganó varios premios en festivales internacionales y un lugar en distintos museos norteamericanos. En 1990, mi papá decidió que era tiempo de contratar el servicio de televisión por cable. Fue así que se abonó al cable operador BCC, el pionero de Argentina. En el canal 4 funcionaban dos señales por turnos, de noche se llamaba familia y daban series para adolescentes, pero de 10 de la mañana a 7 de la tarde la señal se transformaba en cablín, un canal infantil mítico en el cual descubrí esta serie que se convirtió en mi serie favorita de aquel entonces. Un dinosaurio con anteojos, guitarra eléctrica que anda en skate acompañado de varios amigos en bicicleta. Era lo más canchero que un chico podía ver por aquel entonces. Denver The Last Dinosaur. Fue creada por los estudios World Event Production de Estados Unidos y Group IDDH de Francia. Si bien a Sudamérica la serie llegó ya comenzada la década del 90, se puso al aire originalmente en Norteamérica en septiembre de 1988. Tuvo dos temporadas y un total de 50 capítulos que se emitieron diariamente uno atrás del otro hasta noviembre del mismo año. Algo bastante curioso, ya que en general las temporadas de las series de televisión están separadas por algunos meses o incluso años. La serie contaba la historia de un grupo de amigos y un dinosaurio extremadamente simpático que lentamente iba aprendiendo los pormenores de vivir en la modernidad. Todo eso mientras Morton Frisbach intentaba secuestrarlo para utilizarlo en sus propios conciertos. Una vez finalizada la emisión original, Denver se siguió proyectando en distintos canales en el clásico horario infantil de los sábados por la mañana. Además de en el canal Cablin de Argentina, la serie también se pudo ver en los canales 7 y 4 de Chile, también por Canal 1 de Colombia, además en Telemetro de Panamá, Canal 5 de México, Canal 3 de Guatemala, Canal 10 de Ecuador y el Canal 4 de El Salvador. Contame en los comentarios donde la veías vos. Ese mismo año, Universal Studios junto a Lucasfilm y Amblin Entertainment estrenaron el film The Land Before Time, conocida en España como En Busca del Valle Encantado o en Hispanoamérica con su título La Tierra Antes del Tiempo. Las aventuras de pie pequeño y otros dinosaurios en su viaje al Gran Valle, el único sitio del planeta que todavía no ha sido alcanzado por una plaga devastadora. La película se volvió un éxito bestial y desde su estreno en noviembre de 1988 se continuó publicando una película tras otra. Gracias a su enorme popularidad inicial, el film llegó a los videoclubes en el formato favorito de la época. Por fin envidio toda la magia de Steven Spielberg en dos maravillosas aventuras para ti, en busca del Valle Encantado. Llévatelas a casa para siempre por 1.995 pesetas cada una. La década del 80 lentamente comenzaba a llegar a su fin, cuando en octubre de 1988 Marvel Productions junto a Tyco Toys produjeron una nueva serie animada, Dino Riders. Años después de pacífica existencia en el distante planeta Valaria, Titan y su gente fueron forzados a la lucha. El poder de su cristaloide los hundió en un abismo de tiempo en retroceso, enviándolos a la era prehistórica de la Tierra. En resumidas cuentas, esa era la premisa de Joe, pero el fin principal de los 14 episodios de la serie era vender una línea de juguetes de la empresa Tyco. Dino Riders Ellos dominan el poder de los dinosauros. Son los Dino Riders de ensueño, impresionantes personajes coleccionables. Domina el poderoso Triceratops que camina armado hasta los dientes. O haz volar al majestuoso Quetzalcoatl. Ellos son Dino Riders Una línea de figuras repletas de accesorios que terminó siendo más longeva que la propia serie de televisión. Dino Riders llegó a Latinoamérica a mediados de los años 90, en Argentina yo los veía en el inolvidable Canal Big Channel. El Canal 7 fue el responsable de ponerlo al aire en Chile, en México lo hizo el Canal 13 y en Panamá se pudo ver por el Canal 2. Durante los años 70 y 80, Jim Henson y su mujer Jane ganaron gran popularidad y reconocimiento en la industria gracias a la creación de shows televisivos como el de los Muppets, Fraggle Rock y Plaza Sésamo, pero también debido a sus películas como The Dark Crystal y Laberinto. Si bien Jim Henson murió en mayo de 1990, Jane y sus hijos tomaron el control de Jim Henson Production y continuaron produciendo nuevas marionetas y animatronics. En abril de 1991, junto a Michael Jacob Production, en asociación con Touchstone Television, pusieron al aire la serie Dinosaurios. ¡Franny, ya vine! Ambientada a 60 millones de años antes de Cristo, la serie nos presenta la historia de la familia Sinclair, Herb, el padre de familia y obrero de una importante empresa, Fran, la madre y ama de casa, y sus tres hijos, Rob y Charlene, los adolescentes, y el insoportable Bebé Sinclair, personaje que incluso tenía su propia canción y videoclip. Soy el nene, el consentido, suavecito y abrazable. Lógicamente, luego de su éxito inicial en su país de origen, la serie Dinosaurios llegó a nuestra región. En mi país se emitió como un estreno del maravilloso programa El Mundo de Disney, conducido por Leonardo Greco. Dinosaurios y otro estreno divertidísimo en el mundo de Disney, con la conducción de Leonardo Greco. Este partez a las 5 de la tarde, por Telefe. Fue de esta forma y gracias a este programa que muchos chicos y chicas de mi generación conocimos esta serie. Por aquel entonces, con un poco de suerte, podías lograr que tus padres te llevaran a comer una hamburguesa a McDonald's y aprovechar la promoción vigente. Gracias a su éxito y como parte de un plan promocional, el mismísimo Leonardo Greco viajó a la ciudad de Los Ángeles justamente para meterse en el set de filmación y mostrar imágenes exclusivas sobre cómo era el proceso necesario para crear cada capítulo. Aquí están filmando, por eso yo les decía antes grabando o filmando, porque filman, como las películas de largometraje, en 35 milímetros. Después eso es pasado a video. Esto es carísimo, pero es la más alta calidad de imagen. Una serie hermosa, técnicamente todo un clásico de su época, con un capítulo final verdaderamente desgarrador. No cabe ninguna duda que el punto más alto en este furor mundial por los dinosaurios llegó en junio de 1993, cuando Universal Pictures estrenó una nueva superproducción dirigida por Steven Spielberg, basada en el libro homónimo del escritor Michael Crington. Un anciano millonario y una idea tan caprichosa como revolucionaria. Un puñado de científicos, un par de niños, una isla espectacular y la traición de un empleado ambicioso que desata la tragedia. Dentro del equipo técnico del film, se destacaron todos los rubros. Por un lado, los animadores clásicos como Filty Pet, Stan Wilson y Dennis Muren, los encargados de crear los animatronics tan característicos, pero también los diseñadores de efectos visuales encadenados a las computadoras Silicon Graphics, produciendo imágenes descomunales para la época. Porque claro, hoy en día los efectos visuales ya no sorprenden a nadie, pero la primera vez que vimos un dinosaurio con ese nivel de realismo en la pantalla del cine, nos hizo temblar las piernas. Jurassic Park contó con Michael Cang como montajista y con el maravilloso John Williams como compositor musical, un verdadero equipo de los sueños. Así todo, el desafío de darle vida a esos dinosaurios no era nada fácil, pero finalmente Steven Spielberg lo logró. 60 millones de dólares de presupuesto y una recaudación estimada a nivel mundial de más de mil millones, una verdadera obra de arte y un negoción, todo al mismo tiempo. La fama de la película se expandió por todo el mundo con la rapidez del fuego, y varios países contaron con la distribución oficial de los muñecos del film. Un fallo eléctrico en Jurassic Park ha permitido que algunos dinosaurios queden libres sembrando el terror a su paso. ¡Alguien debe detenerlos! Alan Grant lo intenta ayudado por sus compañeros. ¡Únete a ellos para detener a los auténticos dinosaurios de Jurassic Park! Las figuras y los vehículos estaban bien, pero aún mejor la gran cantidad de videojuegos que se publicaron de esta película. Obviamente hubo algunos portátiles como este de la empresa Tiger Electronics, pero los mejores se pusieron a la venta para las consolas de sobremesa. El primero es uno de mis favoritos. Fue producido y publicado por la empresa Ocean Software en junio de 1993, y se trataba de un juego de acción tipo shooter con vista aérea. Debemos guiar a nuestro personaje a través de los distintos sectores del parque, mientras vamos eliminando dinosaurios. Un juego genial con un grado de dificultad bastante interesante, que también fue adaptado para Game Boy con resultados sumamente satisfactorios. Las consolas de 16 bits para estas alturas ya estaban en boca de todos, y desde luego que Super Nintendo y Sega Mega Drive tuvieron sus juegos. La versión para Sega Mega Drive y Genesis fue desarrollada por Blue Sky Software, y se pudo comprar en Norteamérica desde agosto de 1993. Un juego de acción y aventuras en su formato tipo plataformas con desplazamiento lateral. Un elemento muy interesante en la jugabilidad, es la posibilidad de optar por utilizar al Dr. Alan Grant o tomar el control de un Velociraptor. La Super Nintendo también tuvo su juego de Jurassic Park, al igual que el de 8 bits, fue producido por la empresa Ocean y se puso a la venta en octubre de ese mismo año. Si bien no es idéntico al de la NES, podemos decir que es bastante similar en cuanto a su jugabilidad. Un shooter de acción y aventuras con vista aérea, pero con todo el potencial de los 16 bits, incluso con pretensiones de First Person Shooter al mejor estilo WoW Tanks 3D, realmente muy digno. Las PC IBM Compatible y la Commodore Amiga también tuvieron sus versiones del juego. Muy similar a la de la Super Nintendo, aunque con una banda de sonido y una jugabilidad un poco más interesante. Las expansiones como el Mega CD o el Sega CD se estaban poniendo cada vez más de moda, y fue por esa razón que Sega puso a la venta en abril de 1994 un nuevo juego. Se trataba de una aventura tipo point and click, repleto de escenarios que debíamos explorar, elementos que teníamos que recoger y escenas cinemáticas tipo full motion video que teníamos que soportar. El desarrollo del juego implicó un trabajo bestial, la creación de los modelos en tres dimensiones, el dibujo de los escenarios, la composición y la grabación de la banda sonora y los efectos, pero aún así el juego es tedioso, interesante pero difícil de aguantar si no estás con el humor adecuado. Películas como estas son las que han quedado grabadas en nuestra mente para siempre. Yo recuerdo haberla visto con mi mamá, mi amigo Pablo y su padre en el cine Savoy de la ciudad de Buenos Aires, algo que realmente nunca voy a poder olvidar. Contame en los comentarios si recordás dónde y cuándo viste esta película por primera vez. ¿Fue Jurassic Park la única película con dinosaurios de 1993? Claro que no, ese mismo año Moonbeam Entertainment publicó directo a video el film Preisteria. Rico Sarno, un curador del museo local, viaja a Sudamérica para explorar un templo donde descubre un nido de cinco huevos, los roba y se los lleva a su museo. ¿Cómo les gusta venir a Sudamérica a robarse cosas, eh? Ni en las películas estamos a salvo. En fin, Frank Taylor, un agricultor, le vende algunos fósiles a Rico y debido a una confusión, el perro de Taylor toma una hielera que contiene los huevos. Monica y Jerry, dos adolescentes, descubren los dinosaurios justo cuando nacen e intentan mantenerlos en secreto hasta que su padre se entera. Rico descubre que la familia Taylor los tiene y contrata a dos personas para que lo ayuden a recuperar los dinosaurios. La película fue un éxito absoluto y llegó a recaudar más de 100 millones de dólares en ganancias de alquiler y venta hogareña. Si bien no son películas cuya trama principal gira en torno a estas bestias primitivas, si vale la pena destacar la presencia de estos bichos en films como Super Mario Bros. de 1993 e incluso en Los Picapiedras en su versión con actores reales que se estrenó en los cines en 1994. De la mano de Amblimation, el estudio de animación de Steven Spielberg, en noviembre de 1993 llegó a los cines una película basada en el libro infantil de 1987 que llevaba el mismo nombre. Todo nos hacía creer que el boom de los dinosaurios no tenía fin, y así como llegaban nuevas películas, series y videojuegos, también aparecieron las revistas. En 1993, la editorial Planeta de Agostini, a la que nunca se le escapaba la posibilidad de capitalizar una moda, publicó tanto en España como en Argentina una revista genial. Los dinosaurios que devoraban animales enteros, los gigantescos, los más agresivos. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué conocemos a través de sus fósiles? Todos los dinosaurios para verlos en tres dimensiones. Además, un tiranosaurio completo para armar y pintar. El fascículo 1, las primeras piezas y los anteojos 3D a un precio de la prehistoria. 100 pesetas fue el precio lanzamiento en España y 2 dólares el de Argentina, aunque inmediatamente el valor de los números posteriores fue de casi 6 dólares de aquella época. Mi mamá me compró los primeros 30 fascículos que yo esperaba ansioso cada semana. En parte para ver las imágenes en tres dimensiones, gracias a los anteojos anaglifos, pero más aún para poder recibir las piezas para armar el tiranosaurio Rex que brillaba en la oscuridad. Era simplemente genial. Doy cualquier cosa con tal de recuperar ese dinosaurio. Xenozoi Tales o la Era Xenozoica fue el cómic creado por el escritor e ilustrador Mark Schultz en 1987, en la que narraba una historia post-apocalíptica en la cual los dinosaurios coexistían con los humanos. En 1990, Marvel Comics compró los derechos de Xenozoi Tales, le cambió el nombre por Cadillacs and Dinosaurs y publicó la historieta color bajo el sello Epic Comics. En 1993, la empresa Capcom llevó a los salones de arcade un videojuego tipo beat'n'up con desplazamiento lateral basado en la serie de cómics de Mark Schultz. Este videogame titulado Kylaks and Dinosaurs presentaba cuatro personajes y un sinfín de enemigos muy al estilo Mad Max. El videojuego se produjo como un complemento junto a la serie animada Kylaks y Dinosaurios que se emitió en la televisión norteamericana por primera vez el 18 de septiembre de 1993. Solo tuvo una temporada de tres episodios, pero eso fue suficiente para que Steven de Sousa, el productor de la serie, se siguiera llenando los bolsillos de billetes. Bien merecidos los tiene. Recordemos que es el escritor de grandes películas como Duro de Matar y Comando. También hubo figuras de acción. Y sí, esa no se la iban a perder por nada del mundo. En junio de 1994, Sega publicó un videojuego para su consola Sega CD y Mega CD que poco tiempo después tendría su versión de PC. El Kylaks and Dinosaurs, The Second Cataclysm. Un título tipo shoot'em up en el que vamos a bordo de un Kylak rojo metiéndole disparos a todo lo que se mueva. Entretenido pero muy repetitivo. Jack Tengrek, Hannah Dandy, Mustafa Cairo y Meso Bradovich. Cuatro personajes muy atractivos en la serie animada, pero mucho más entretenidos en el videojuego. Si alguna vez jugaste Cadillacs y Dinosaurios, contame en los comentarios qué personaje elegías. El éxito comercial del primer film llegó a los productores a buscar la forma de seguir sacándole jugo al furor de los dinosaurios. Y fue así que volvieron a editar, directo a video, una nueva película. Una nueva historia, distintos actores y tiempos de producción un poco apurados dieron como resultado un producto de bastante menor calidad que la primera película, pero que muchos recuerdan con bastante cariño. ¿Te imaginas cómo sería una película con Paul Walker, Dennis Richards y un tiranosaurio Rex? La verdad que suena extraño, pero sí, existió y se tituló Tammy and the T-Rex, una comedia de ciencia ficción estrenada en diciembre de 1994, escrita y dirigida por Stuart Raphael, el guionista de Pasajeros 57. Luego de la muerte de su novio, Tammy decide aceptar la delirante propuesta del Dr. Wanchestine, utilizar el cerebro del difunto para implantarlo en un dinosaurio robótico. Cuando efectivamente el cerebro despierta en su nuevo cuerpo, inconforme con su flamante apariencia física, decide destruir todo a su paso y cobrar venganza. Una película brutal y surrealista. Además, actúa Dennis Richards en su mejor momento. ¿Qué más se puede pedir? A comienzos de los 80, cinco niños españoles desembarcaron en varios países americanos con el único objetivo de conquistar nuevas audiencias. Ellos eran Los Parchís. Luego de filmar películas en Argentina, editaron algunos discos y se ganaron el fanatismo de los más pequeños. Cuando el sello discográfico Belter se declaró en quiebra, el grupo quedó prácticamente a la deriva. A mediados de la década del 90, un empresario argentino decidió hacerse con los derechos del nombre y relanzar el grupo, pero con chicos y chicas locales y nuevas canciones. Fue así que grabaron un disco de estudio y entre su repertorio se destacaba un tema que seguía metiéndole fichas al super boom prehistórico. Luego del espectacular éxito comercial de la primera película, Universal Studios se tentó a repetir la misma fórmula. Con la presencia de una parte del elenco original y una campaña de marketing fuera de lo común, este nuevo film logró quintuplicar los 70 millones de dólares de su presupuesto inicial. Hubo merchandising de todo tipo, remeras, juguetes, muñecos y lógicamente videojuegos para las consolas más populares. Entiendo perfectamente que Spielberg tuviera ganas de cambiar el auto o comprarse una nueva lancha, pero en mi humilde opinión, ninguna película estuvo a la altura de la primera. Ni la 2, ni la 3 y mucho menos las nuevas. Cuéntenme en los comentarios si a ustedes les gustaron las secuelas o si como a mí solamente les gusta la primera. La reconocida productora audiovisual Dick Entertainment puso al aire en octubre de 1997 una serie animada que podría considerarse la mezcla perfecta entre Jurassic Park y las tortugas ninja. Cuatro dinosaurios convertidos en guerreros por un villano interdimensional se enfrentan en una batalla épica contra los malvados Raptors y su líder Argor. Todo esto para evitar el calentamiento global y salvar el planeta. 55 capítulos originales y una línea de juguetes en una escala y con un esculpido descomunal. Turok, Dinosaur Hunter, un videojuego de disparos en primera persona basado en el cómic homónimo desarrollado por Iwana y publicado por Acclaim en 1997 para Nintendo 64 como un título temporalmente exclusivo. Ocho meses después de su lanzamiento, el juego también estuvo disponible para Windows 95. Turok, un guerrero indígena americano, debe evitar que el mal tome el control del universo. A pesar de algunas críticas sobre ralentizaciones gráficas y controles incómodos, el juego vendió un millón y medio de copias, impulsando las ventas de la Nintendo 64 y estableciendo una exitosa franquicia con varias secuelas. En 1999, la consola PlayStation ya se había ganado un lugar privilegiado en la industria de los videojuegos y todos los meses aparecían nuevos títulos cada vez más sorprendentes. Fue así que en julio de 1999, la empresa japonesa Capcom puso a la venta un nuevo juego para este sistema, el Dino Crisis. El juego fue desarrollado por el mismo equipo que unos años antes trabajó en la creación del Resident Evil que comparte con este nuevo título algunos elementos en común. Regina es un agente de operaciones especiales que ha sido enviada a investigar en una isla invadida por dinosaurios. Con el paso de los meses, Dino Crisis también se pudo jugar en Sega Dreamcast y en PC. Las secuelas del juego no se hicieron esperar y lentamente se fue transformando en todo un clásico. Si hablamos de dinosaurios y de productos televisivos, no podemos dejar de mencionar a Barney. Aunque para mí, más que un dinosaurio, parece un teletubie mutante que la familia de los teletubies nunca quiso reconocer. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios cuál de todos estos videojuegos, series y películas fue tu favorita y sobre qué otras temáticas te gustaría que hagamos especiales. Dale like a este video, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroventuras y nos vemos la próxima.